Queremos saber en qué consistió esto que sucedió con Elena Kohn y las severas multas que le aplicó a Viviana Canosa, es decir, en qué consiste este mecanismo. Bueno, desconocemos el monto de las multas, nos hizo público, pero lo que ocurrió fue que en plena pandemia, en pleno aislamiento el año pasado, cuando las audiencias estaban muy sensibles, todos y todas, hemos perdido durante la pandemia algún ser querido, estamos ansiando que aparezca la cura milagrosa, todavía no había comenzado el operativo de vacunación, en un programa de Canal 9, una conductora que viene del área del espectáculo, que es una persona que tiene referente una buena parte de la población, la conocen, la siguen, la respetan, bebió al aire una sustancia que si bien no expresó oralmente que curar el coronavirus, dijo, a mí me sirve. También tampoco sabemos si realmente la tomó, vimos que empinaba una botella y bebía un sorbo. El hidróxido de cloro, la hidroxicloroquina, es una terapia, ella tampoco hizo referencia a eso, que fue fomentada por un científico, cuyo nombre es Raúl Didier, un científico muy respetado, pero que a partir de la promoción de esta sustancia dejó de gozar de este respeto en la comunidad científica. Es una terapia que está sumamente cuestionada, que se advierte desde las organizaciones análogas a la ANMAT en la Argentina, que puede generar daños en los tejidos, y que lejos de curar o de inmunizar, mata. De manera que nosotros nos comunicamos con la producción del programa, que tuvo una excelente predisposición al diálogo y a la reparación, que nos comunicaba que la conductora estaba sumamente afligida por lo que había acontecido, y nos propuso una corrección, que era la grabación de un spot, que nosotros decidimos grabar en sociedad con la Red Argentina de Periodismo Científico, que es una organización, una red de comunicadores y comunicadoras que durante años se han formado para comunicar responsablemente sobre salud y ciencia. En ese momento su presidente era Nora Bar. Nora Bar y dos integrantes de la red grabaron un texto, lo dijeron a cámara, este texto se editó en la duración que nos habían sugerido desde el canal, que no podía ser muy extenso, creo que era alrededor de dos minutos, y acordamos con ellos que lo iban a emitir en un horario equivalente en audiencia a aquel en el que la conductora había bebido en cámara la hidroxicloroquina. Esto no sucedió y ellos lo emitieron en un horario marginal por la madrugada, de manera que la Defensoría del Público no consideró que esto fuera una reparación y emitió las actuaciones a la ENACOM. La Defensoría del Público no tiene ninguna potestad sancionatoria, pero en la ENACOM sí. Pero esto no se detuvo aquí. Ella cambió de canal, pasó a la señal A24, y en dos ocasiones hubo un aluvión de denuncias en la Defensoría por aquello que se emitía en el espacio que ella conducía. Una fue cuando ella, también sin dar precisiones, o sea, no ateniéndose a aquello que se nos enseña en las escuelas de periodismo, que es las cinco doblebés, qué, cómo, cuándo, quién, no. Ella dijo que le resultaba muy difícil de explicar, pero que había unos hisopos que se usaban para el test que tenían unas partículas metálicas que predeterminaban el positivo, de manera que el gobierno pudiera aislarte y encerrarte. Esto obviamente no se verificó, no se sabía de dónde provenía esto, probablemente ella abreva en contenidos que son difundidos por médicos, por la verdad, una organización con sede en España, que difunde estos contenidos anticientíficos, que dan de bruces con aquello que está chequeado científicamente. Ya hemos visto también esta cuestión de que quien se da la vacuna Sputnik se le pegan, se le imanta la piel, bueno, ese tipo de cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, después del fallecimiento de nuestro colega, lamentable fallecimiento, enorme pérdida del comunicador Mauro Viale, llevó a un farmacéutico al piso profesional de un área que no tiene nada que ver con vacunación, ni con la inmunología, ni con la infectología, que dijo claramente que él recomendaba no vacunarse porque la vacuna mataba. En el momento en que se difundió esto que tiene que ver con los PCR falsamente positivos, había alrededor de mil a treinta y cinco mil contagios. Imaginémonos el impacto en la conducta de las audiencias si la gente comenzaba a desconfiar de los test. E imaginémonos qué hubiera pasado si afortunadamente no sucedió una ingente cantidad de personas empezara a desconfiar de la vacuna porque la vacuna mata. El profesional este, bastante cuestionado por sus pares, etcétera, etcétera, afortunadamente desde las entidades científicas, esto no fue convalidado sino que fue discutido y desautorizado. Todas las actuaciones, porque no se llegó a una posibilidad de diálogo, de reparación, de capacitación, de retractación, como nosotros pretendíamos, con nuestro espíritu de diálogo, de nuestro espíritu pedagógico desde la Defensoría del Público, pasaron al ENACOM. Como dije, el ENACOM sí sanciona. Pasó un tiempo y se dio a conocer que el directorio del ENACOM, por mayoría hubo un voto en disidencia de una de sus integrantes, Silvana Giudici, que consideraba que esto afectaba la libertad de expresión, sancionó a los licenciatarios. Usted sabe, vos sabés, que esto va a ser como una campaña donde la Defensoría del Público, el Gobierno, está contra la libertad de expresión. ¿Cómo se explica esto? Y además, en un momento donde hay tantas noticias falsas, donde hay tantos operativos de prensa, es decir, ¿qué tiene que ver la libertad de expresión con difundir este tipo de información absolutamente errónea? Primero, quiero decir que los equipos de la Defensoría del Público están formados por profesionales absolutamente independientes, con formación universitaria, en semiología, nosotros analizamos todo el envío, no analizamos algo sacado de contexto, que pueda ser calificado como desinformación. Después entra a trabajar el equipo de protección de derechos, que evalúa cuáles son los derechos que han sido violados, tanto se abrevan en la legislación nacional como en las convenciones internacionales, y lo real es que también el NACOM se ha tomado su tiempo y ha analizado concienzudamente el material en cuestión. En una época en la que hay políticas sanitarias que pueden ser criticadas, obviamente, pero lo que no se puede discutir es la necesidad de que la población reciba información confiable para tomar decisiones informadas, decisiones basadas en evidencias científicas. Si yo decido no vacunarme, estoy en todo mi derecho. Puedo pensar que las vacunas no han sido suficientemente probadas, puedo temer a los efectos secundarios, puedo hacerlo porque tengo una comorbilidad que lo desaconseja, porque soy alérgica, porque tuve edema de glotis, etc. Ahora, lo que no podemos decir de ninguna manera es que hay tests que tienen un resultado predeterminado y no podemos decir tampoco que la vacuna mata, y no podemos decir que un sorbito de hidroxicloroquina nos va a inmunizar contra el coronavirus. Por eso nosotros recomendamos, desde esa herramienta que ponemos a disposición de comunicadoras y comunicadoras, que son las recomendaciones para el abordaje responsable de la pandemia del coronavirus y del operativo de vacunación, y ahora nos estamos dedicando a construir unas que tienen que ver con la vacunación de niños y niñas, niñas y adolescentes. Por eso decimos, recurramos a esas recomendaciones y fijémonos qué nos indica. ¿Quiénes son las fuentes autorizadas? ¿Quiénes son las fuentes que tienen las cifras exactas? ¿Quiénes son las fuentes incuestionables en la comunidad científica? Y recurramos a ellas.